yo soy regina del canal del mundo de regina estoy aquí en un nuevo vídeo porque me inspire a hacer vídeos de del canal de emilia ya que me gustan sus vídeos me gusta verla como hace sus vídeos y estoy aquí haciendo un nuevo vídeo y pues quiero que les guste mucho este vídeo creo que les encante y vamos a comenzar tengo esto sin dudas vean aquí todas estas, esta es de mi mamá ay como se abre esta 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 es así que se abre así voy a mostrarles mis pinturas el día de hoy aquí me voy a buscar ayuda miren la voy a abrir no es nada más estos puntitos hay unas muy grandes aquí hay muchas grandes no son estas pequeñas son más grandes otras y estas son unas hay pequeñas que no voy a abrir que se abren así también tiene pinturas tiene un espejito miren que es de mariposa para pintarse en los cachetes y es un vídeo que no me salió tan bien el otro día pero ahora estoy aquí estaba un poco nervioso en el otro vídeo en el otro vídeo tengo esta se abre así porque aquí tiene una pintura así miren el rosado en vez de negro para aquí miren y en el vídeo de hoy vamos a mostrarle como medita de payasito y vamos a hacer otro vídeo donde vamos a hacer retos ok también quiero hacer un vídeo ya casi miren tengo estas pinturas que soy muy torpe y aparte de estas tenemos más este es un regalo que aquí metí mis demás cosas no tengo mis gomas y unos para aquí al cabello y dinero tengo este que se abre de acá así bien fácil ya se descartó todo miren tengo esta brochita que se enlaza así que se enlaza y de aquí no se me puede abrir porque es de donde sale el polvito y y y tengo también estas brochitas que tenía más pero no se nos nos perdieron miren estos dos venían en una pelicita que contra mi papá tiradas y esta lo que nos dio mi abuelta mal que me regaló un montón de cosas bien bonitas nos regaló nos regaló estas pinturas estas no me las regaló mi prima y estas me las regaló 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 me las compraron y tengo aquí un peine me es vean un peinecito de princesas que es lo que me peino aquí tengo un labial con el que me pintaba una nariz vean es el mismo color me pusieron brillito uno que es muy es muy bonito miren que es de acá atras bonito y miren se me quitan la tapa y se le quita este bordo y es donde me pintaron el nariz ¿vieron? y todavía no acabamos y vean esta pintura que es donde me pintaron los labios tengo este lápiz vean se la ve de acá y tengo todas otras cosas vean este es uno de estos para los cachetes este está muy bonito se le quita esto y esto para más rápido se nos voy a enseñar cómo ir más rápido así y le tengo una estrellita y no me preocupa que se me pierdan porque tengo un montón tengo esta sombrita de ojos miren es una sombra para ojos me la regalaron mis abuelitas de mi día de cumpleaños tengo esto también que tiene un montón de pinturas que antes no la podía abrir miren pero ya no puedo abrir es que estaba muy duro y no tenía que abrir con un ticket vean esta pintura es todavía no me han pintado y tengo todo esto vean hasta ya se nos enseña que se abre con el espejito vean activen la campanita y suscríbanse y hasta la próxima adiós chau